Continuamos acá en Soluciones ya en la última parte de nuestro programa. ¿Cómo mantener una relación de pareja después de una infidelidad? El tema que estamos tratando el día de hoy. Yo les dejaba varias preguntitas al aire. ¿La situación país ha acrecentado el tema de infidelidades? ¿Cómo ha sido la experiencia en sus consultorios? La situación país ha generado mucho estrés en las familias y el estrés se puede manejar de muchas maneras. El estrés al final se puede vacuar de muchas maneras. Consumiendo sustancias, teniendo actividad sexual promiscua, así pueden haber actos de infidelidad, saliendo, haciendo adicciones al trabajo, teniendo actividad pornofílica. Sí se ha visto impacto en las relaciones de pareja. Por ejemplo, nosotros sabemos que en este momento las relaciones de pareja estables están teniendo menos sexo de lo habitual, precisamente porque la gente tiene la cabeza llena de problemas o llega a su casa cargada de problemas y lo que quiere es simplemente como relajarse, dispersarse, y no piensa en la sexualidad como una forma de poder relajarse para precisamente poder evacuar eso. Entonces sí se está impactando. Y con todo esto de las redes y las aplicaciones que hay para conocer gente y los sexting y todas estas cosas de textearse por WhatsApp y por redes y tal, a nivel sexual, sí se ha visto incremento en la actividad de infidelidad dentro de las relaciones. Bueno, fíjate, la frecuencia en el impactado es difícil de predecir porque quizás el que sufre la infidelidad responde con una alta frecuencia sexual porque quiere con esa alta frecuencia sexual como defender, defender su matrimonio, como atraer esa pareja. Pero también hay el impactado que no quiere nada de sexo, mucho menos quiere conductas amorosas con él por el dolor que está sufriendo. Entonces eso va a depender también del individuo. Ahora, ¿que la infidelidad impacte en la sexualidad? Sí. ¿Que el país está impactando en la sexualidad? Sí. Porque son elementos que impactan en tu cotidianidad, en tus emociones, en tus afectos del día a día. Entonces el país, ya tú oyes todas las parejas que entran al consultorio, todas, en la gran mayoría, tienen problemas económicos, no están durmiendo bien, están trabajando doble horario, tienen la preocupación de los alimentos de la escuela. Situción de estrés, postraumático, secuestro, problemas para que los alimentos... El tema de la inseguridad. El problema que todos conocemos. Entonces, la angustia te tumba el deseo sexual. El deseo sexual hace que no tengas frecuencia sexual igual que antes. Lo que decía Luis, ahora están teniendo menos sexo. La gran mayoría está teniendo menos sexo. ¿Por qué hombres y mujeres están entrando en páginas sexuales? Por el mismo tema de que la pareja no se está dando tiempo para compartir, porque es que tengo que solucionar todo lo que tengo abierto en la relación. ¿Y cómo recuperar la sexualidad después de una infidelidad? Eso es todo un proceso. ¿Se puede mantener...? Es un proceso porque depende de un poco qué concepto tienes tú de lo que es la infidelidad y el impacto que tiene sobre la relación afectiva, sobre la relación sexual dentro de la relación. Por ejemplo, para el hombre es muy difícil que le hayan tocado el cuerpo a su mujer. Para la mujer es mucho más difícil que haya tocado los afectos de su pareja. Entonces, fíjate, eso es muy importante, pero con un buen proceso de terapia y si ya está establecida bien esa relación, eso perfectamente puede ser superado. Doctora Luz, usted decía, hay un titular como para un libro. Este es el libro que voy a escribir, que los orgasmos se despidieron. En un porcentaje importante, no puedo hablar de porcentajes, porque yo hablo desde mi consulta, de mi experiencia, los orgasmos se despidieron con esa infidelidad. Hay mujeres que no vuelven a tener orgasmo por el simple hecho de la desconfianza presente que se mantiene posterior a la infidelidad. Ellas no vuelven a recuperar la entrega. Ellas piensan que fueron agredidas en su sexualidad. Los pacientes sienten que ya no son valoradas, que no son atractivas, que no seducen a su pareja. Sí, la mujer normalmente, cuando el marido le ha sido infiel, la mujer normalmente se pregunta, ¿en qué fallé yo? Se descalifica físicamente. En cambio el hombre, el hombre más bien, ¿por qué fallaste tú? O sea, fíjate la desigualdad que hay un poco en el señalamiento donde se coloca la flecha cuando ha habido una situación de infidelidad. La mujer normalmente se autorreprocha y comienza como a culparse también de decir, bueno, ¿en qué fallé yo? Después que ha pasado por el proceso de rabia y de ambivalencia. En cambio el hombre generalmente señala más a la mujer, ¿no? Fíjate. ¿Por qué fallaste? ¿Por qué hiciste eso? ¿Qué hiciste tú? ¿Por qué me hiciste eso? Pero fíjate que es el modelo social. Nosotras nos culpamos, ¿verdad? Y ellos nos culpan. Entonces, seguimos en el sistema de el hombre y la mujer tiene ventajas y desventajas ante los diferentes temas que maneja la relación de pareja. ¿Qué hacer, doctora Luz? En la sexualidad, fíjense, tienen que tener clarito que si están metidos en un conflicto de pareja, la sexualidad se está afectada y la sexualidad no es fácil recuperarla. Porque yo tengo que recuperar mi respeto, mi admiración, mi confianza para yo poder entregar eso que nosotros llamamos sexualidad, que no es más que una respuesta mía de entregar mi cuerpo, mis emociones a otra persona. Y eso es un camino importante, pero eso le pasa a las personas que tienen la fórmula amor-sexo. Hay otras personas que les es más fácil entregarse sexualmente, que pueden recuperar la sexualidad. Eso depende también de cómo están las otras áreas, Luz. Pero los daños pueden ser... Porque fíjate, aunque la infidelidad pueda ocurrir en el escenario sexual, si una relación tiene bien establecido el anclaje del amor, el anclaje de la necesidad. Yo necesito a mi pareja, ¿por qué? Porque vamos a compartir cosas comunes, pero también porque nos complementamos. Si también está el respeto, si está la correspondencia, si hay elementos. Porque también tenemos que buscar los elementos positivos dentro de la relación para que podamos nosotros ayudar a esa pareja a rescatarse, si es rescatable. Pero el hecho de que haya ocurrido un acto de infidelidad no significa que sea el fin de la relación. Como también es falso, y hay que tener mucho cuidado, esa frase famosa que dice que un matrimonio sin cacho es como un jardín sin flores. Uno lo oye de manera muy a la ligera, y eso es totalmente falso. La fidelidad es un acto de compromiso dentro de la relación, y que cuando se trastoca puede generar un desastre importante. Ahora, las relaciones cuando tienen buenas bases, se pueden rescatar fácilmente. Palabras claves para recuperar una relación después de una infidelidad. Bueno, maneja el perdón, es muy importante, y evalúa qué tienes, porque generalmente dentro del proceso uno magnifica, todo se dañó. No, 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 saca lo bueno y piensa en lo bueno, y de allí tú puedes rescatarla más fácilmente. Estoy totalmente de acuerdo, asumir responsabilidad de ruptura y compromiso. Dos, perdón. Tanto pedir perdón como ser perdonado. Y tercero, hacer un ofrecimiento. Uno después de haber cometido un acto como este, uno tiene que hacer además un ofrecimiento. No nada más ser perdonado y pasar la página. Uno tiene que hacer ofrecimientos para poder redefinir las cosas que no estaban claras antes de que ocurriera esto, y poder continuar. Agradecidos el día de hoy con su participación. Acompañarnos acá en Soluciones, la doctora Luz Jaime, sexóloga, terapeuta de pareja, y el doctor Luis Madrid, psiquiatra, psicoterapeuta, especialista en trastornos afectivos y de pareja. Gracias por habernos acompañado. Rapidito el resultado de nuestra encuesta. Mantendrías una relación de pareja después de una infidelidad. Los números cambiaron un poco. Sí, 21%, no 79%. Ah, bueno, pero fíjate, para mí es significativo el cambio, no, no está un poquitico. Nos despedimos por el día de hoy, mañana es el Día Mundial del Corazón, y estaremos hablando sobre las enfermedades del corazón este viernes. Que tengan un bonito día, feliz jueves, y los dejamos con mujeres en todo. Chau, chau. Chau.